y voy a ir a dar una vuelta a la cheroquita porque no he salido para nada y la gente me tiene enfadada la cuarentena y habla yo se queda mucho también pero ya estamos bien aburridos y pues voy a ver qué hacemos una vuelta a la chica tengo que aprender la garra está pero la letra no es muy para nada en la llanta de la última vez que vamos carrera bueno no jugamos porque hay gobierno pero fue el de que quemen la llanta macizo este vamos a ver qué hacemos y a ver si prende y yo sé que me han dicho no wey no te agrada mucho tuve como grabar yo si yo quiero no nos voy a pedir un bala que la gente se lo vamos a prender y vamos a mostrar cómo corre que ya saben cómo corre pero pues hay que subir no hay nada que hacer pues se perdía una caladita nada de daño y pues ahí le voy a seguir grabando pues ya plebada de aquí voy a sacar la camioneta nomás que tengo que sacar todos los carros para hacer movimiento porque la chica me trata el fondo y vamos a ver por dónde vamos después de dar una vuelta a culiacán y lo grabar cómo está el solo bueno quién sabe la gente le vale madre porque ya la neta es de más esta cosa y este encierro te voy a ayudar a la gente te vuelve te vuelve loco la neta y pues aquí la voy a sacar la camioneta y pues lo sigo grabando terror se prendió la cargachita aquí vamos a sacar y vamos a ir grabando aquí vamos a sacarla que me dejaron el vidrio ahí y no veo ni madre para atrás bueno pues de aquí ya lo voy a dar para atrás nomás que tiene mucho calor le vas a tener un calor un sacerdado y eso que está nubladito aquí en culiacán van a decir nada que aquí hay un rancho de más calor pues sí pero con cualquier rancho de calor y aquí también es un chingo de calor es la misma el calor donde vivimos hace mucho calor para la gente vecina podemos calor a tal parte o a tal lado pero es la misma aquí estoy sudadamente vamos a prender el aire pero está en un calor ojo aquí vamos a dar una vueltilla y les voy a enseñar a ver cómo está por acá pues aquí ya salimos de la casa es sábado pero la gente hace eso ahorita vamos a ir a para el malecón una vuelticilla para donde está el foro y les voy a mostrar lo triste que se ve qué son a ver qué muy viento hay mirad qué rollo qué tal lo que no tienen que hacer no hay quien duede con la música bien perrona pero yo estoy estéreo qué cosa sol ahorita vamos a pasar por el edificio más perro de Culiacán y el famoso cabana para los que no los conocían plebados que no son de Culiacán es lo malo que tenemos aquí en Culiacán porque no hay nada y es sábado pleb, imagínense vamos a acabar esta cosa que está muy aburrido no dejan salir bueno ya dejan salir pero pues sale y no hay nada abierto se aburre el primer infectado del coronavirus fue en este hotel segundo aquí es el famoso malecón aquí en Halloween se pone bien perro bien perro y este año nos va a pasar lo mismo que se ponga bien perro más que ve el gobierno y se acaba todo porque la gente hace algo de madre queman las palmas, los árboles y eso está malo pero pues pero cierran todo el malecón a las 6 de la tarde cierran desde el foro donde mostró ahorita hasta quien sabe hasta donde pero hasta allá cierran y no hay nada que hacer pues no cierran y tienen que entrar caminando el peor es que llega la poli el gobierno pues y salir corriendo a tu carro o para tu casa porque está canigo te pega el machismo y es la cura de aquí espero este año si se pueda hacer otra vez y se acaba el coronavirus a ver que sucede veamos el malecón aquí es donde hay un puerto abierto cuando está normal cuando está normal todo eso estaba lleno de puestos de de elotes papitas mucho un brucherío a ver que es real y cualquier hombre la limita a ver nomás porque no hay nada que ver y le voy a seguir mostrando la espero que les guste el video y sigan apoyándome aquí es donde se juntaban antes de cualquiera de hecho tengo unos videos de llego encontrar y que se juntaban para acá a correr a ver nomás que iba a correr también y desde aquí empezaban lo que pasó que todo se se llenó de gente las casas y a la gente le gustó el sonido los carros de aparte acá está la hierna que es la derecha por donde puede río pero y pues yo creo que por eso se acabaron de reencontrar un perro era un ratito era una hora y vamos a llegar a la poli y también para acá a ver la rueda es lo que tiene esta ficha de ecuadora agarra para Imala para la ruta de todos los jueves de hecho dice que ya está llenando estaba viendo historias y ya está llenando a ver y 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 Ya vieron como la empezamos, aquí se la apretó a mi camarada para que la agarre, el chico tiene ganas de agarrarla a ver como la maneja y pues aquí estamos en el límite, le dije mi compa, bueno dice mi compa que escuchó acá la isla creo que estaban patinando, cuatro carreras, habíamos echado la vuelta, es cierto y esto le ha gustado como sonó la camioneta, la verdad se escucha chilo dice mi compa, se la escucha bien tiene plata, casi no quema la gente aquí, parece grafiti ya, ese ya no parece quema de llantas, la gente de la cava puro quema dinero dicen compa aquí 100 pesos y la libramos, ni para las cocas le digo andan como perros miren les voy a decir la cosa, de cuenta que ya estaba amarillo el semáforo y le dimos no le íbamos a dar y vinieron a la roba al lado y pues le dio y le dimos también a la pegadito al lado de nosotros y ahí vinieron pegadito a través de los otros y dije ah van a parar a la roba más carros y nada que pararan a la más vieja, a la Cherokee pero lo bueno es que no le dimos ni para las cocas, lo bueno 1,2,3,2 apenas con eso me conformo yo 2,4,1,3,3,4,5,4,2,5,5,3,1,5,6,2 Y aquí el video, porque pues como ven eso, la salida de ahora ir a dar la vuelta nomás y para casa espero les guste el video yo sé que no sea algo tan perro y espero saber el agrado de ustedes y esperen sorpresas nuevas vienen cosas bien perro denme chance ánimo y suscríbanse gracias por lo que puede ver